¡Hey Cata! ¿Hoy quién comparte el carro? Hoy toca en el de Laura y mañana en el mío. Desde que compartimos el carro viajamos más cómodos, más seguros y con lo que me ahorré este mes, los invito a comer este viernes. Y también contribuyes a mejorar la calidad del aire. Nos movemos por el aire. Comparte tu carro. Invitan Área Metropolitana del Valle de Aburrá a 30 años y Respira Profundo. Informes en respiraprofundo.net Gracias por ver el video.